De verdad, esto es una sensación que me gustaría que los que nos estuvieran viendo lo entendiesen, porque transmitir una sensación por televisión es muy difícil. Antes que Vox va a España. Antes que el PP no va a España, va el PP. Lo siento, esto es así. Esto es así, sí. Y yo comprendo que en tu universo paralelo digas, si no se hubiera presentado Vox, no. Asume que el PP, que es lo que ha pasado, ha tenido una derrota monumental, porque en el PP ha habido una serie de dirigentes que se han cargado al Partido Popular, que es que todavía no lo habéis entendido, que yo creo que es que no lo habéis entendido. Ha habido corrupción. Bueno, perdón, M. Rajoy, que no era Mariano Rajoy, era M. Rajoy. Se ha maltratado a los electores, se ha maltratado a sus votantes, no sabe dónde está. O sea, vamos a ver, que el expresidente de la Comunidad de Madrid hace tres días se os fue a Ciudadanos. Hombre, algo bien no es que estéis haciendo, ¿no? Algo mal. Entonces, los únicos que están defendiendo algo sensato, os guste o no os guste, es Vox. Y si le echéis la culpa a Vox de que no habéis tenido buenas elecciones, yo le diría que estáis diciéndole a 2.600.000 personas, estáis perdiendo el respeto a esas 2.600.000 personas, que libremente han escogido votar una acción que no será la vuestra, si yo lo entiendo. Pero es totalmente legítimo, totalmente legítimo. En la política ficción sí que podemos hacer. Si no se hubiera presentado Vox, hubiéramos sacado 158.000 votos más y 270.000 escaños. Pues muy bien, pero la realidad no es esa. La realidad es que por un lado os ha pasado un coche por la derecha y os ha pasado otro por la izquierda. Déjame que termine y luego, si quieres, me rebates. El tema de la ingeniería social que se está produciendo en este país desde hace muchos años, desde hace muchos años, lleva a situaciones como la que le ha pasado al Partido Popular. Me explico, si todo lo que huele...